¡Hm! ¡Kasudomo! Este episodio es que regresamos un poco con la trama de Siegfried, donde tenemos revelaciones realmente impresionantes. De primera instancia vemos que Loki al parecer estaba enamorado de Bruehild, algo que sin duda alguna es una completa locura, además de que finalmente tenemos la revelación de las intenciones de Odín. La verdad es que este capítulo es sencillamente espectacular, pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo revelado en los spoilers, así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno claramente antes de comenzar con los spoilers les deseo una feliz navidad a todos, espero la hayan pasado muy bien. Pero bueno una vez dicho esto ahora si comencemos con los spoilers, ya que el capítulo 85 está titulado Loki y Hilde, haciendo referencia precisamente a la relación que comenté anteriormente entre estos dos. Pero bueno ahora si comenzando con la situación, el capítulo inicia con Bruehild caminando por los pasillos de la arena del Valhalla, quien estaba pensando en la siguiente ronda, cuando Nessus se encuentra con un dios, siendo este el mismísimo dios Odín, el líder del panteón nórdico. Quien se asusta al verlo y rápidamente Odín le dice que el destino de la humanidad está sellado y que van a perder. A lo que en este momento observamos como Bruehild se mantiene muy firme y dice, No es una broma algo pesada Loki, así es de primera instancia se nos revela que al parecer Loki puede cambiar formas y en este caso tomó la forma de Odín, aunque al parecer Bruehild tiene la capacidad de reconocerlo. Vamos a ver si Bruehild cuando sea el turno de pelear de Loki, le da alguna pista al peleador de la humanidad para que pueda descubrir estas transformaciones. De cualquier forma después de esta respuesta de Bruehild observamos que Odín comienza a brillar y vemos que este en realidad es el mismísimo Loki, el cual dice que pensaba que estaría más asustada, pero Bruehild le sonríe de mala gana. De esta forma Loki en respuesta la mira fríamente y se disculpa, para decirle luego que ha venido a salvarla, ya que le asegura que la victoria de los dioses es segura y que Odín la va a destruir en persona. De esta forma Bruehild simplemente le regresa la mirada, a lo que Loki le dice que solo él puede salvarla, ya que dice que si se lo pide a Odín, él le va a hacer caso, pero Bruehild claramente pregunta que es lo que tiene que dar a cambio si es que acepta esta propuesta. A lo que Loki le responde que realmente no quiere nada y únicamente quiere salvarla, pero Bruehild obviamente no está interesada en esta propuesta ya que conoce los sentimientos de Loki hacia ella. Y bueno también hay que recordar que este es el dios de las mentiras, por lo que obviamente confiar en un trato de este tipo no sería la decisión más inteligente. De cualquier forma Bruehild rechaza esta oferta y simplemente se va, a lo que Loki se queda mirándola en silencio y la llama nuevamente, pero diciéndole que espera que tenga suerte rescatando a Siegfried. Así es, al parecer Loki está consciente de la situación actual de Bruehild, a lo que ella se detiene cuando escucha esta frase y Loki dice que por su reacción es obvio que está muy involucrada en el Ragnarok y que si planea pelear contra cualquiera por liberarlo. A lo que Bruehild lo mira fríamente y le dice, no tienes nada que ver conmigo, lo cual deja a Loki completamente triste, así es Bruehild es de las que batea bastante fuerte. Por lo que Bruehild continúa diciendo, la humanidad ganará el Ragnarok y simplemente se va, lo cual deja a Loki completamente solo quien se va a su recámara, en donde tenemos una de las escenas más turbias de este episodio, ya que al observar más de cerca lo que hay en el cuarto de Loki, observamos que al parecer este tiene una especie de muñeca de Bruehild. Por lo que Loki sujeta y abraza esa muñeca en donde señala que ha amado a Bruehild desde hace mucho tiempo. Así es, el amor de Loki es bastante extraño, pero bueno también esto nos da una clave de que Loki será un personaje muy relevante para el futuro, y probablemente las intenciones que tenga en el Ragnarok serán acabar con su adversario simplemente por hacer sufrir a Bruehild. Aunque también me imagino que Bruehild pudo haber aprovechado el bug y pedirle a Loki que peleara por el lado de la humanidad. Pero bueno, de cualquier forma, esta revelación del amor de Loki por Bruehild me pareció extremadamente interesante. Y ahora sí cambiamos de situación, ya que por otro lado, Odín se encontraba caminando en los pasillos de la arena, cuando es interceptado por Buda, el cual está vestido con un traje de detective. Así es, Buda detective activado. De esta manera los cuervos de Odín, Ugin y Munin le dicen que qué es lo que está haciendo vestido así, a lo que Odín simplemente lo ignora, hasta que Buda le dice que tiene que ver Siegfried en todo esto. De esta forma al escuchar la frase, Odín se detiene, a lo que Buda le dice que mandó a Sakata Kintoki a investigar todo sobre él, ya que se enteró que él estaba encarcelado en el Tártaro desde hace mucho tiempo, por órdenes de Odín. A lo que Ugin y Munin le dicen que Siegfried es el dios del pecado mortal, y por esa acción él está encarcelado justamente. Pero Buda rápidamente responde que el pecado mortal no es suficiente para estar en el Tártaros, ya que Buda explica que si las leyendas son ciertas, Siegfried robó la espada mágica de Gram y mató a Fannir, el dragón mascota de Odín. Pero esos no son crímenes que justifiquen que alguien esté en el Tártaros. Esto debido a que para que alguien se encuentre en el Tártaros, tiene que hacer algo como una rebelión contra el cielo o liquidar a un dios principal. Pero lo que ha hecho Siegfried está muy lejos de eso. De esta forma Buda señala que Siegfried al ser el novio de Brújil, es un detonante fuerte para el inicio del Ragnarok, al igual que salvar a la humanidad. Pero que Siegfried sea salvado es algo que a Odín le molesta. De esta manera se nos dice que a pesar de toda la información que Buda tiene actualmente, él aún no conecta todos los puntos. Es decir, cómo es que el Ragnarok va a ayudar al rescate de Siegfried. Además de que señala que quizás Siegfried sea alguien perjudicial para Odín y que no quiere que sea salvado. En eso finalmente Odín se molesta e invoca su arma divina, la lanza de Guthnir con la que golpea el suelo, lo cual impulsa a Buda hacia atrás. Así es, ya nos están demostrando parte del poder de Odín, además de su arma principal antes de tiempo. Sabiendo que sin duda alguna Odín será algo así como el antagonista principal de toda esta historia. De esta forma Odín simplemente dice que puede hacer cualquier conjetura que quiera, pero si se mete con sus planes va a ser aplastado. A lo que Buda a pesar de la actitud de Odín quiere seguir con el tema y saber qué es lo que trama. Pero Odín está cansado de seguir escuchando las palabras de Buda, a lo que simplemente lo ataca. Pero en este momento observamos que alguien más aparece en escena, siendo ahora el mismísimo Belzebú, el cual aparece por atrás y lo protege con una vibración defensiva. Así es, en este momento también se nos demuestra que Belzebú es uno de los dioses más poderosos del Ragnarok. Ya que sin duda alguna su capacidad defensiva es altamente elevada e incluso un ataque directo del dios Odín no es capaz de perforar las vibraciones de Belzebú. Sin duda alguna esto le da mucho más honor al mismísimo Tesla, ya que creo que se enfrentó a uno de los dioses más poderosos que hay en el Ragnarok. Pero bueno, hablando de esta confrontación, de cualquier forma sí se alcanza a ver que Buda también estaba a punto de esquivar el ataque de Odín. Ya que obviamente también hay que tomar en cuenta que Buda es uno de los dioses más poderosos. Además de que no tenía miedo de enfrentar a Zeus, por lo que creo que estos tres tienen una fuerza bastante similar. Aunque obviamente también hay que tomar en cuenta que Odín no ha peleado, mientras que Buda y Belzebú siguen todavía en recuperación. Probablemente no se encuentren a su 100%. De cualquier manera, ahora sí regresando con la situación, Belzebú nos explica que lo que quiere Odín es la resurrección del dios primordial. Quien es el artífice del principio de Arche del origen del universo. De esta forma, Odín mira a Belzebú y le sonríe desquiciadamente. Mientras Belzebú y Buda se ponen en guardia y parece que aquí queda la situación. Ya que después de esto, cambiamos de escenario para observar a Brujil y a Heir, las cuales se encuentran mirando a la arena. Y vemos que para la siguiente ronda ha sido elegida la ciudad de Edo, la cual es una arena completamente colosal. De esta manera, en el final del episodio se nos diste que la décima ronda está a punto de comenzar. Y bueno, como dije, hay muchísimas cosas a comentar aquí, ya que directamente Belzebú al parecer ha revelado cuáles son las verdaderas intenciones de Odín al crear el Ragnarok. El hecho de traer de regreso a un dios primordial. Honestamente no tengo idea de para qué lo va a hacer, ya que obviamente también se habla del origen del universo. Tal vez él quiera resetear el universo para colocar a los nórdicos a la cabeza, algo así se me ocurre. Aunque por ahora todavía la situación es completamente incierta, ya que una pregunta es, ¿para qué iniciarías el Ragnarok si quieres esto? Tal vez necesites alguna cantidad de sacrificios de dioses, eso podría ser algo interesante. O por otro lado, también para cumplir tus planes, necesitas que las otras agrupaciones de dioses se debiliten, tal cual como lo hemos visto, por ejemplo, con los dioses griegos. Por otro lado, me llama mucho la atención de que vayamos a ver al parecer una batalla fuera de cámara, entre Odín contra Belzebú y Buda. Creo que la única manera en la que este combate podría llegar a parar es si aparece Zeus, ya que a mi parecer es el único que podría detener a Odín o que al menos haría que éste pensara las cosas antes de poder atacar. Ya que como dije, a pesar de que Belzebú y Buda son bastante poderosos, actualmente creo que no se encuentran a su 100%, por lo que es posible que Odín quiera acabar con ellos debido a que prácticamente ya conocen sus motivaciones para crear el Ragnarok. Además de que también algo que todavía no está conectado tal cual como dice Buda, es por qué Brújil está participando en todo esto y cuál será la razón por la que a final de cuentas Siegfried va a ser liberado. La verdad es que sin duda alguna, conforme nos acercamos más al Ragnarok, esta trama se va desenvolviendo mejor. Y a cómo van las cosas, de acuerdo a la importancia de Siegfried, es posible que como sabemos un humano tenía que ser sacrificado y a final de cuentas podría ser el propio Sakata Kintoki. Ya que sería interesante que a él se le diera un combate en el Tartarus de alguna forma, para que así él tenga su momento de brillar pero pierda su lugar en el Ragnarok. Ya que como sabemos en este punto sigue sobrando un humano. Por otro lado también, otra cosa que me llama la atención es el escenario que se eligió para el décimo combate. Ya que directamente parece un escenario elegido por el mismísimo Hitasouji. Supongo que directamente es el lugar perfecto para pelear y también para morir si eso se requiere. De cualquier forma, si soy honesto, yo me esperaba un duelo de espadachines en campo abierto, no en una ciudad. No estoy muy seguro si esto beneficie al estilo de combate de Okita, tal como lo hizo Jack en su momento. Vamos a ver si Okita usa el escenario a su favor, que sería lo más inteligente. Pero bueno, si soy honesto, yo esperaba un cambio de escenario como estos, por ejemplo con Simo Haya, pero bueno, lo han hecho con Okita. Creo que esto simplemente nos refuerza más el hecho de que Okita Souji va a ganar esta décima ronda, pero ya veremos qué es lo que sucede. Y ahora sí chicos, hemos terminado los spoilers, cuando tengamos el capítulo completo como siempre lo estaremos trayendo. Y bueno, feliz navidad a todos una vez más. Y ahora sí, antes de despedirme, me gustaría que me dejen sus opiniones y tiras en los comentarios. Y bueno, también quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias André y Alejandro, The Loco Steve, Air Raptor, Orlando, Emanuel Castro, Doctor Blastoise, Alcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar, Félix Dante, Haciel GL, Caballat24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Ryan505, Rodrigo García y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!